Bienvenidas a esta rueda de prensa para dar a conocer la nit en vela. En primer lugar quería comenzar nombrando o haciendo mención al comercio de nuestra ciudad, que para este equipo de gobierno supone un motor que hay que poner en valor, porque al final el comercio y las personas que trabajan en el comercio son las responsables de que gocemos de una ciudad viva, de que gocemos de una ciudad más amable, de una ciudad más sostenible, de una ciudad más igualitaria y una ciudad generadora de empleo y de un empleo estable. Por eso también quería agradecer a la asociación y a la presidenta Lola Torrente por el trabajo que vienen haciendo todos estos años, que no solamente atienden a su pequeño comercio, sino que además se involucran en todo este tipo de proyectos que ponen en valor al pequeño comercio y engalanan a la ciudad, creando sinergias también con el Departamento de Turismo y haciendo atractiva la ciudad, atractivo el pequeño comercio y por eso contáis con nuestro apoyo y en este camino nos hemos encontrado y en este camino nos seguiremos encontrando. Desde el Departamento de Turismo es el segundo año que se colabora con la NIT en Vela. Entendemos que la línea política que hay que seguir es crear esa sinergia o esa coordinación entre los departamentos de turismo y comercio. Tienen que ir de la mano y por ello en una ciudad como Sagunto, la colaboración nuestra, aparte de ceder los espacios que gestiona Turismo, es la visita guiada que el año pasado tuvo un éxito importante sobre el comercio dentro de nuestra ciudad, ya que Sagunto es, si por algo se conoce, además de culturalmente, durante siglos, por lo que se conocía, era por el comercio dentro de nuestra ciudad. Fuimos unos grandes comerciantes y tenemos que continuar por esa apuesta de que el comercio sea importante dentro de nuestro municipio. Gracias. Estoy contenta porque pienso que vamos a trabajar muy bien, que sea realidad todo lo que se está diciendo, para que realmente se le dé esa luz, esa importancia que tienen las luces cuando se encienden los comercios. Porque si las luces se apagan, tenemos ciudades dormitorio. No paro de decir ciudad dormitorio, pero es muy triste ver cómo están nuestras avenidas, que tenían que ser avenidas realmente con la importancia que tiene nuestro municipio. Veo que estamos todos en la misma línea. Esta es la séptima edición que hacemos la noche en vela. La noche en vela cada día tiene más visibilidad, más importancia y está calando más, que es lo que tiene que calar, que el comercio sí que está trabajando por la ciudad. Agradecer a todas las personas que están siempre en la asociación, compañeros, a todas las personas que están con el comercio, que no se les olvide, porque un puesto de trabajo de sus hijos, de sus nietos, puede ser un comercio y no tiene que desaparecer. Y agradecer, no tengo palabras para eso, para que esto continúe. Muchas gracias. Os digo un poquito del horario, si queréis. Se va a empezar sobre las cinco y media de la tarde la inauguración de una muestra gastronómica de lo que es de la comunidad. A continuación va a haber una muestra de lo que es el comercio con una guía turística, como el año pasado ya lo hicimos, este es el segundo año, en el cual explican cómo empieza el comercio en aquellas épocas. A mí me gustó muchísimo, pienso que este año me va a gustar igual o más. Os invito a todos a que vengáis, porque está muy interesante de saber que el exagunto es tan importante con el comercio. No es de ahora, es de siempre. Y eso tenemos que tenerlo muy inculcado, la importancia que es en las ciudades los comercios. Va a haber un trenecito que empezará en el puerto, subirá a las personas que quieran venir, hasta aquí, hasta la plaza. Y luego los devolverá nuevamente al núcleo del puerto de Sagunto. Este tren también es un tren que estamos contentos, por lo que estamos haciendo es mover a la gente de una parte de la ciudad a la otra, para que vayan viendo que hay comercios y que se vea que estamos ahí en movimiento. Y a continuación será lo que es el evento del desfile. Este año hay un poquito de novedad, que es que van a cantar Carla y José Ramón, unas canciones en directo. El desfile y luego habrá música a partir de las nueve, nueve y media. En la plaza se quedará una música para que la gente se quede un poquito más. Y paso a que continúe hablando. Muchas gracias. Muchas gracias a la Asociación de Comerciantes por la participación. Al final el Ayuntamiento tiene que estar aquí un poco para ayudar, para coordinar, pero sin vosotros esto no tiene sentido. Entonces, lo primero, agradecerte a ti, Lola, y a toda la asociación vuestra implicación. Y vuestra implicación precisamente por hacer un poco más grande nuestra ciudad. Como decía Natalia, nuestra ciudad es un pueblo ligado íntimamente al comercio. De hecho, parte de nuestro pasado, de nuestro inicio como ciudad, fue precisamente como colonia de comerciantes. Y entonces, en ese sentido, tenemos que entender el comercio como parte de nuestro modelo de ciudad. Y en este sentido es muy importante algo que has mencionado, que a ti te gusta decir mucho, y sabes que yo comparto absolutamente, que es no podemos ser una ciudad dormitorio. Cuando Lola dice esto, habla siempre de la típica ciudad, como cuando vimos series americanas, que la gente coge el coche para ir a trabajar y después vuelve y se encierra en su casa. Y ese tipo de modelos de sociedad, al final, nosotros consideramos que no son los modelos de sociedad hacia los que tenemos que ir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una sociedad en la que precisamente uno de nuestros grandes valores es que somos una sociedad segura, somos una sociedad en la que existe precisamente un tejido social en el cual nos ayudamos los unos a los otros, y ello es precisamente muy importante en tiempos de crisis, cuando realmente se ve la resiliencia que tenemos como sociedad, gracias a todo ese tejido que construimos, y desde luego es una sociedad que además fomenta el que nos conozcamos entre todos y consumamos productos de proximidad. Todo eso, que cuando lo planteas así en líneas generales, la gente siempre te dice, no, claro, yo por supuesto que estoy de acuerdo en tener una ciudad más segura, por supuesto que estoy de acuerdo en tener una sociedad que tenga unos tejidos sociales muy fuentes, por supuesto que me gusta comprar productos de proximidad, cuando tú comentas todas esas características, todo el mundo está de acuerdo, y entonces si todo el mundo está de acuerdo, ¿por qué no hacemos más por favorecer al comercio rural? Esa es la gran pregunta. Yo creo que tenemos que entrar un poco en la culpa por parte de las instituciones, por no haber hecho lo suficiente, pero es algo que en esta legislatura vamos a intentar arreglar, vamos a intentar incrementar el apoyo por parte de las diferentes concejalías. Hoy tenemos aquí a la Concejalía de Turismo y por supuesto a la Concejalía de Comercio y quiero que sepáis que más allá de estas dos concejalías que por supuesto hacen un trabajo fenomenal, que tenéis el apoyo de todo el ayuntamiento, precisamente para seguir apoyándoos en algo que va mucho más allá de apoyar a un sector particular que es el comercio, sino que precisamente tiene que ver con todo un modelo de ciudad. Además este proyecto es un proyecto que a través de un intento de fomentar el comercio pone de relieve nuestro patrimonio histórico, pone de relieve nuestro valor único como ciudad y lo hace con componentes incluso artísticos. Entonces al final encontramos toda una serie de condicionantes extra que hacen de este proyecto un proyecto muy valioso y un proyecto que yo creo que tenemos que seguir manteniendo. Llevamos siete ediciones pero tenemos que seguir mejorándolo año a año. Para ello por supuesto contaremos con vosotros como no puede ser de otra forma y esperamos que cada vez vayamos a más, que cada vez la gente se acerque más y que cada vez más gente, más asociaciones también participen dentro de todo este proyecto. Así que nada, por mi parte animar, animar a que la gente se acerque, a que la gente viva el comercio, a que la gente realmente se plantee, que si es ese modelo de ciudad que queremos, eso requiere de una actitud colectiva, de una poli-institucional, pero también de acciones individuales que fomenten realmente ese comercio de proximidad. Una última nota, que es algo que también me gusta mucho decir, cuando tú hablas precisamente de comercio de proximidad, la gente no lo ve como un elemento del siglo XXI, y a mí me parece que no hay nada desde el siglo XXI, en el que el comercio de proximidad, por su componente también sostenible. Al final, cuando hablamos de consumir local, estamos hablando de productos que están producidos aquí, que no han tenido que viajar 4.500 kilómetros para llegar aquí con las consecuencias contaminantes, etcétera, etcétera, y todos los problemas que eso genera en el transporte, y encima está generando trabajo. A mí me parece que todo eso está muy alineado con el siglo XXI, y que precisamente por eso necesitamos ese esfuerzo colectivo e individual para seguir y promocionando. Esta iniciativa va exactamente en esa línea, y nada, animar a todos los ciudadanos y ciudadanas de Saboto a que participen, y a que el día 18 de octubre realmente salgan a la calle y vivan esto, tal y como lo viven unos desde el Ayuntamiento y tal y como lo viven desde la asociación. Nada más, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!